Hoy, hoy, vean a quien tenemos aquí, es una de pagar por lo que quisiste. ¡Me voy a llenar con manita nueva, mi gente! Ya no tienes a dormir. Entonces, no sabéis lo que se aproxima. No estarás con vida cuando pase. Por el Científico. ¡Ahora sí que estás haciendo el mierdo! ¡Es la última cosa que veas! ¡A ver, deja entrar esto! ¡Ah, no! ¡Esta cosa no! ¿Y piensas hacerlo? ¡Ahora vas a probar tus bolas! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Trepa, KD! ¡Oh, joder! ¡Estaba estúpido! ¡Prepárate para un raquetazo! ¡Insulta esa mierda! ¡Ah, mierda uso de mierda! ¡Ah, no, 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 no! ¿Crees que eso funcionará? ¡Eh! ¡Eso es un besito! ¡Eso es un besito! ¡Estúpido! ¡Christ juegos que están cambiando, ¡Toma, toma! ¡¡Toma! ¡Toma te pierdas! ¡Aaaaaah! ¡Eres un mío! ¡Ahora sí! ¡No te muevas! ¡Gracias! ¡No te metas! ¡Ahora sí! ¡Fuera! ¡Se me escapa de nuevo! ¡Qué desafío! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! Está atrás de mí, verdad? ¡No, de nuevo! ¡Hola! ¡Cuida tus pelos, pedazo de mi nortra! ¡Toma, tío! ¡Toma! 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 ¡Losos. ¡Josanos! ¡No! ¡No, no! ¡Te acerco mi páncia! ¡Si yo repito! ¿Ya es suficiente? ¡Vuelva a ti! ¡Tasúos! ¡Vuelva a ti! ¡Norra! ¡Norra! ¡Deja tuir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!